El gobierno es un lugar en donde se amasan fortunas y que los servidores públicos tienen un cargo para amasar grandes fortunas. Debe de cambiar, no podemos permitir que el dinero llegue abajo de la mesa y andarlo repartiendo cuando el dinero es de todos sus tiendas, de tu mamá, de tu hermana, de tu hijo, de tu esposa, es de ustedes. Entonces seremos muy cautelosos en cuidar el dinero, el dinero público. Y vaya que lo dije ayer también, las mamás, las mujeres sabemos cómo cuidarlo, vamos a estar muy cautelosos, no nos serán onerosos, pero se le pagará lo que se le deba de pagar a cada secretaria, dirección, trabajador en un sueldo digno. Se van a sorprender de lo que vamos a hacer. Alberto Covarrubias, que está al frente de fiscalización y que todavía hace unos días yo le decía, me da un pendiente que haces en fiscalización porque es todo así y después acaba con la corrupción. Y da un poco de nervio por su seguridad porque hay situaciones que ustedes conocen perfectamente bien, pero quiero decirle a todos los empresarios, a todos esos pequeños comercios, al elotero, no puede ser posible que lleguen y extorsionen a un elotero con 100 pesos. Le cambias la vida. O con la señora que vende tamales, con tanto, con esos tamalitos, y de repente llega alguien y le extorsiona con 50 pesos a la semana. Sí, sí le mermas la vida, no vamos a permitirlo. Vamos a, de verdad, de verdad, tolerancia cero. No vamos a permitir que existan con hotelas. Solo he practicado a empresarios y me han dicho, se me dice la piel de escucharlo, ya lo verán. También en el tema está aquí el secretario, que se fue a trabajar, de seguridad pública y tránsito. Quiero decirle, si quiero hacerlo extendido, pero bueno que me lo preguntan. Por favor, he instruido al secretario de seguridad pública para que a su vez instruya al encargado hoy de tránsito. Por favor, no permitan que los extorsionen. Y si los extorsionan, háganmelo saber directamente a mí. La puerta de presidencia estará abierta. Le he pedido, por favor, que si la gente comete una infracción, que se le pare, que se le explique, se le diga, Gina, ¿cómo estás? Señora, ciudadana, le pido, por favor, a ustedes, a su velocidad, cuide a sus hijos, puede tener un accidente, puede fallar su patrimonio, porque luego su amigo se va por balón y ya sabes todo lo que sucede, o en su persona. Entonces, le he pedido, por favor, que sea muy cercano a la gente, que traten de no inflacionar esta semana para que hagamos conciencia. Las leyes se ponen. ¿Por qué no exceder un límite de velocidad? Pues porque puedes tener un accidente. ¿Por qué no manejar si has tomado? Porque puedes tener un accidente. Y la vida, de verdad, sí cambia el peso de un accidente. Entonces, le he instruido, por favor, que estén cercanos a los ciudadanos, que se les pare, que no se les multe. Por eso, por favor, no dejen que, no, ustedes saben cuánto está la multa esta semana. Va a ser de mucha concientización, siempre y cuando nos involucran hechos de alcohol, que tendrá que hacerse un límite pertinente. El problema del agua es una realidad. Vamos a hacer también. ¿Qué va a pasar con Ciresol? Tenemos que vigilar. Fíjate que Ciresol todavía no tengo la persona. Me ha costado mucho trabajo encontrar un bus, le hago y le torno. Porque tiene que tener carácter, porque tiene que ser una persona como ciudadano que le preocupe y que le ocupe que la recoja de basura sea perfecta. Vamos a estar vigilantes de todas las concesiones, de cada una de ellas, porque yo no quiero afuera de mi casa que esté lleno de basura, pero también quisiera que me llegara el agua en tiempo y forma, pero tampoco que me cobren lo que se les da la gana. Y quiero subirme un camión en donde tenga aire acondicionado o tenga wifi o la persona que conduce me trate de manera digna y que si es una persona en silla de ruedas como nuestro colaborador Arturo Ross le puedan ayudar. Vamos a ser muy vigilantes. Por supuesto que sí, que trabajemos de la mano. Ahí me decían a veces, no, es que se ve con debilidad que no me dejen sola. No, lo grito a los cuatro vientos. No me dejen sola. Es que sola no puede. Sería soberba decir, ya llegué, con permiso, yo juego con todos, ándale, soy Juan Camanen. Por supuesto que no. Para tú sacar una nota haces tu avio y yo, tu pedita y yo. Somos un equipo. Cancún es tierra de todos. Entonces decirles que se sumen, que nos ayuden, pero que tampoco seamos parte de la corrupción. Porque para que haya la mordida, tiene que haber el que ofrece y el que la recibe. Entonces, vamos a cambiar las cosas. Si en verdad estamos en tiempos de esperanza, vamos a tomarnos de la mano y a cambiar las cosas. Gracias. 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 Gracias.